Si quieres ser parte de los que traerán al Señor, debes consagrarte voluntariamente a Él. En tu espíritu vivir, disfrutar de Él, conocer su corazón y cooperar con Él. Tomemos hoy soluciones de corazón, aceptemos ya el encargo del Señor. Prediquemos el Evangelio, guardemos la unidad, seamos instrumentos para el aire a consumar. Si quieres ser parte de los que traerán al Señor, debes consagrarte voluntariamente a Él. En tu espíritu vivir, disfrutar de Él, conocer su corazón y cooperar con Él. Tomemos hoy soluciones de corazón, aceptemos ya el encargo del Señor. Prediquemos el Evangelio, guardemos la unidad, seamos instrumentos para el aire a consumar.